Había una vez, en un campo lleno de flores y árboles altos, un pequeño conejito llamado Nico. Nico vivía con su mamá, la conejita blanca, en una acogedora madriguera bajo un gran roble. Desde que nació, Nico había bebido la rica y cálida leche de su mamá todos los días. Un día, mientras jugaba con sus amigos, la ardilla Luna y el pajarito Pico, Nico se dio cuenta de que estaba creciendo. Mira, Luna, dijo Nico. Puedo saltar más alto que antes. Luna asintió con entusiasmo y dijo. Sí, Nico, estás creciendo rápido. Pico, que volaba alrededor, agregó. Pronto serás tan grande que alcanzarás las ramas más altas de los árboles. Esa noche, cuando Nico se acurrucó con su mamá, le dijo. Mamá, creo que estoy creciendo mucho. ¿Eso significa que algún día ya no necesitaré tu leche? La conejita blanca sonrió y acarició las suaves orejas de Nico. Sí, mi querido Nico, pronto llegará el momento de probar otros alimentos deliciosos. Será una nueva aventura. Al día siguiente, Blanca llevó a Nico al jardín y le mostró una variedad de verduras frescas, zanahorias crujientes, hojas de espinaca verdes y jugosos trozos de manzana. Mira, Nico, estos son algunos de los alimentos que podrás comer. Son muy nutritivos y te darán mucha energía para jugar y explorar. Nico olió las zanahorias y dio un pequeño mordisco. Esto es delicioso, mamá, exclamó. Poco a poco, Nico empezó a comer más y más de esos nuevos alimentos. Cada día probaba algo nuevo y siempre había algo emocionante por descubrir. Su mamá le enseñaba a masticar bien y a disfrutar de cada bocado. Un día, mientras Nico jugaba en el campo, encontró un camino que nunca había visto antes. ¿A dónde llevará este camino? Se preguntó. Decidió seguirlo y pronto llegó a un hermoso huerto lleno de verduras y frutas. Había lechugas, tomates, fresas y muchas cosas más. Nico estaba maravillado. Mientras exploraba el huerto, conoció a un viejo conejo llamado Don Tito. Don Tito era muy sabio y conocía todos los secretos del huerto. Hola, pequeño, dijo Don Tito con una sonrisa. ¿Te gustaría probar algunas de estas deliciosas verduras y frutas? Nico asintió entusiasmado y probó una fresa jugosa. Es tan dulce, exclamó. Don Tito le explicó a Nico que, a medida que los conejitos crecen, necesitan comer diferentes tipos de alimentos para estar sanos y fuertes. Las frutas y verduras te darán la energía que necesitas para seguir explorando y jugando, dijo Don Tito. Nico estaba muy emocionado por contarle a su mamá lo que había aprendido. Esa noche, Nico le habló a su mamá sobre el huerto y Don Tito. Mamá, hoy probé una fresa y estaba deliciosa. Don Tito me dijo que necesito comer diferentes alimentos para estar fuerte. ¿Podemos ir al huerto juntos algún día? Blanca sonrió y respondió. Por supuesto, Nico. Me encantaría acompañarte y ver el huerto. Al día siguiente, Blanca y Nico fueron al huerto. Blanca estaba muy feliz de ver a Nico disfrutando de los nuevos alimentos. Mira, mamá, dijo Nico mientras mordía una zanahoria. Me estoy volviendo más fuerte. Blanca estaba muy orgullosa de su pequeño conejito. Con el paso de los días, Nico fue comiendo cada vez más verduras y frutas del huerto. Pronto, se sintió lleno de energía y sus saltos eran más altos que nunca. Aunque todavía le gustaba beber la leche de su mamá, sabía que estaba listo para más aventuras. Una tarde, mientras descansaban bajo el gran roble, Blanca le dijo a Nico. Mi querido, has crecido mucho y estoy muy orgullosa de ti. Pronto será el momento de dejar la leche de mamá y seguir adelante con tus nuevas comidas. Nico asintió. Sabía que era parte de crecer. Un día, mientras exploraban el campo, Nico y Blanca encontraron una familia de conejos que se había mudado recientemente. Había dos pequeños conejitos, Mila y Rocco, que estaban aprendiendo a comer nuevos alimentos también. Nico decidió ayudarlos. Miren, estas zanahorias son muy ricas, les dijo. Los pequeños conejitos probaron las zanahorias y sonrieron. Gracias, Nico, dijeron con entusiasmo. Nico se sintió muy feliz de poder ayudar a sus nuevos amigos. Comprendió que todos los conejitos pasan por la misma etapa de aprender a comer nuevos alimentos. Al compartir su experiencia, Nico se sintió más seguro y contento con su propio proceso. Pasaron los días y las estaciones cambiaron. Llegó el otoño y las hojas de los árboles se volvieron doradas y rojas. Nico y sus amigos jugaban a esconderse entre las hojas caídas y recogían las frutas maduras del huerto. Una mañana, mientras comían manzanas jugosas, Luna le dijo a Nico. ¿Recuerdas cuando solo bebías la leche de tu mamá? Ahora comes tantas cosas diferentes. Nico sonrió y respondió. Sí, Luna. He aprendido mucho y ahora me siento muy fuerte. Pico que estaba picoteando algunas semillas cercanas, agregó. Y también eres muy rápido. Puedo volar y tú puedes correr muy rápido. Somos un gran equipo. Con el tiempo, Nico fue necesitando cada vez menos la leche de su mamá. Un día, mientras saltaban por el campo, Blanca le dijo. Nico, has crecido tanto. ¿Te das cuenta de que ahora eres un conejito grande y fuerte? Nico sonrió orgulloso. Sí, mamá, me siento muy bien y lleno de energía. Esa noche, Nico decidió que era el momento de un gran cambio. Mamá, creo que ya no necesito tu leche para dormir. Hoy probaré dormir solo con mi peluche. Blanca le dio un abrazo muy fuerte y le dijo. Estoy muy orgullosa de ti, Nico. Eres muy valiente. Nico se acurrucó con su peluche favorito, una pequeña manta que había tenido desde que era un bebé. Al principio sintió un poco de miedo, pero pronto se dio cuenta de que estaba bien. La voz suave de su mamá le susurraba desde la otra habitación. Buenas noches, mi querido Nico. Te quiero mucho. Así, Nico se durmió, soñando con todas las aventuras que le esperaban al día siguiente. Sabía que siempre podría contar con su mamá y eso le daba una gran tranquilidad. Y así, poco a poco, Nico el conejito se despidió de la leche de su mamá, pero nunca de su amor y cuidado. Con el paso del tiempo, Nico siguió creciendo y descubriendo nuevas cosas en el campo. Aprendió a construir madrigueras más grandes, a saltar por encima de los riachuelos y a encontrar los mejores lugares para descansar bajo el sol. Siempre recordaba los sabios consejos de Don Tito y las deliciosas frutas y verduras del huerto. Un día, mientras exploraba una colina lejana, encontró una vista impresionante del valle. Desde allí podía ver su hogar, el huerto y a todos sus amigos jugando. Se sentó un momento y pensó en lo mucho que había crecido y en todas las cosas que había aprendido. He recorrido un gran camino, se dijo a sí mismo. Y siempre tendré a mi mamá y a mis amigos para apoyarme. Cuando volvió a casa esa tarde, Blanca lo recibió con un cálido abrazo. ¿Cómo estuvo tu día, Nico? Le preguntó. Nico sonrió y respondió. Fue maravilloso, mamá. Me di cuenta de lo mucho que he crecido y de lo afortunado que soy de tener una familia y amigos tan increíbles. Blanca le dio un beso en la frente y dijo. Siempre estaré aquí para ti, Nico. No importa cuánto crezcas, siempre serás mi pequeño conejito. Y así, Nico continuó explorando, aprendiendo y disfrutando de cada día, sabiendo que el amor de su mamá siempre estaría con él. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.